¡Claro! ¡Ahora! ¡Sigue la rumba! ¡Y ahora sí! ¡Gonzalo! ¡Inspiración! ¡Denis Cabrero! ¡Ajá! ¡Para ti está sonando! ¡Yup! ¡Zapirón! ¡Sí! ¡En su asoja! ¡Con cariño! ¡Para la profesora con cariño! ¡A mí! ¡Sue la rumba y todas las alumnas! ¡Y lo que amas a las alumnas! Te alejaste de mí cuando más te quería Te alejaste de mí cuando más te amaba Ahora solo estoy pagando mi condena Y el haberte amado tanto y locamente Te alejaste de mí cuando más te quería Y alejaste de mí cuando más te amaba Quizás fue un error hay tan grande por otra Fue por una mujer falsa y traccionera Fue por una mujer falsa y traccionera Ahora me encuentro solo, muy solo Sin tu cariño abandonado Pero merezco por presionarte Y engañarte, mi amorcito Como te extraño Como te extraño Corazón Cuando te extraño, mi amor Cuando te amo, mi vida Si supieras lo que daría porque se sabe nada ¡Tenis que vero! Como te extraño Ahora me encuentro solo, muy solo Sin tu cariño abandonado Me lo merezco por presionarte Y engañarte, mi amorcito Como te extraño Como te extraño Ay, cuantas veces A mi Dios Para que tú regreses Ay, cuantas veces A mi Dios Para que perdones a mi Dios Ay, cuantas veces A mi Dios Para que perdones a mi Dios Por que perdones a un instante Amada mía Yo daría hasta mi vida Lo juro Porque sabes que me muero, mi amorcito Si no despierto contigo en mi corazón Porque sabes que me muero, mi amorcito Si no despierto contigo en mi corazón Yo daría hasta mi vida Lo juro Porque sabes que me muero, mi amorcito Si no despierto contigo en mi corazón Porque sabes que me muero, mi amorcito Si no despierto contigo en mi corazón Tomásate cariño para la gente vega de Olmos Wilson, vaya a tomar Salud reina Eso, eso, eso Eso, Cholita Para mi amigo Eso es viral con cariño Toma la goza Díselo De nada, de nada Si voy a arrepentirme No es lo que te hice No quiero perdón De nada, de nada Si voy a arrepentirme No es lo que te hice No quiero perdón Ay, 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 ay Me duele el corazón Ay, 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 ay Por culpa de mi error Ay, 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 ay Me duele el corazón Ay, 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 ay Por culpa de mi error Ay, 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 ay Me duele el corazón Ay, 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 ay Por culpa de mi error Ay, 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 ay Me duele el corazón Ay, 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 ay Por culpa de mi error Ay, ay, ay Un saludo Y una Mi amigo Gerardo Marino Inspiración y ritmo Venga, los doce Un, ha Para bailar Un, ha Para gozar Tú y yo Sampirosensual Tú y yo Sampirosensual Que chaquera el clavo Por sobre más Esta canción está sonando Sampirosensual Estas son creaciones maravillosas Son las canciones compuestas